A mí me sorprende siempre Argentina y ¿para qué necesitas un salvador de la patria? Si tú eres una sociedad potente, con opinión fuerte, te aparecen los perones o te aparecen las cristinas salvándote a la patria permanente o ahora te aparecen los miléis. Es que no pasemos del populismo de izquierdas tan horrible que ha saqueado las arcas, pero también la dignidad de las instituciones argentinas y pasemos a otro populismo que te saca conejos de la galera y te dice que te lo va a resolver todo. No busquen mesías, busquen administradores de la gestión pública, gente seria, que te diga que esto va a costar mucho. ¿Me pueden decir qué país del mundo ha resuelto sus problemas con un líder populista? Ni uno. ¿Qué necesita Argentina? Una Merkel. Milenio es una Merkel. Patricia se acerca, que ayude a que la economía argentina se mueva de abajo para arriba y no el papadinero, el papad Estado resolviendo problemas que no resuelve. Que sea serio la gestión de lo público, que se acabe la corrupción y que dejen de ser mesiánicos, que los ciudadanos argentinos no son niños pequeños que tienen que ir en un rebaño. Hay que pasar del pueblo al ciudadano. Lo que ustedes necesitan es una nación de ciudadanos. Los ciudadanos piensan, deciden y no son fácilmente comprables. No hay mejor sistema que la república. Y gestionar bien el dinero público, Argentina es un país rico. Hay que volver a gestionar bien sus riquezas.